Alonso ya no comas niños Un chiste para la cámara Un chiste, un chiste, yo no me sé chistes Un mar a un toro Un mar a un toro? Un mar a un toro Que le dice? Nada, jude Que yo que? Que eres flojo wey Yo soy flojo No es verdad Que pedo puto Que? Que digas puto Si se ve tiene night shot Se ve bien feo Pero se ve puto Se ve puto? Se ve puto? Dejame mi alcancía wey Se ve puto? Se ve puto? Que les parecio? Que les parecio el evento? Espero que les haya gustado Que les haya gustado Que les haya gustado Que les haya gustado Ciudas Fuera su cara de felicidad wey Cantala por favor A ver otra vez Presumbre los ojos Los ojos no Un saludo a los trágico valen Que ofrecieron su casa Pero pues estos que no existieron bien Era trágico valen? te dije que yo los conocía porque les quería pedir un autógrafo te digo que no confía en mi y me caga la puta madre yo les digo algo pero bueno ellos se lo pierden pues con razón lo vi medio mañillón al conductor hay de haber sabido que eran como? trágico valés no se que rayos está diciendo el Gaby pero ustedes lo entendieron verdad? no se wey pero trágico valés es una gran banda ay wey y no quisieron cristiar con ellos es que tienen cara de foto tienen cara de foto yo no lo dije yo no lo dije tienen más viejas que tu wey no dice que sean más hombres nos hubieras invitado ya al rato va a decir que el tamaño no importa bueno ya cálmate tú wey cálmate tú wey yo creo que raro que no te estuviste bajando ¿y algo wey? porque me pegó un gallo wey ¿te pegó un gallo? sí wey sí que le pegó un gallo yo no wey no sé ¿quién sabe? pero aquí ya de repente no te vi wey ¿eh? yo de repente no te vi no mames tú no mames yo buscándolos a todos no mames no mames no mames yo buscándolos a todos no mames no mames ¿qué piensa wey? tiene ganas de decir algo a ver vamos a ver no espérate Alonso coño a ver señor Gaby ay me lleva el coño díganos ¿qué piensa de su primer tocada con la corn? pues que estuvo chida pero a pesar de que toca bien culera y todo lo que dice no 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 me salieron como dos rolas ¿qué opinas de la corn wey? está muriendo allá está bien la chica lástima que le gusten las mujeres muerto ah le dice la corn ¿quién te dijo wey? no pues no sé te vi de la mano toda la noche con ¿cómo se llaman las chicas de atrás? hola Fernanda nos están diciendo tortillas ¿dónde está Fernanda wey? Fernanda asoma la cabeza ahí está wey la cabeza es que ya no tienes pila ya no tienes pila ya ves se acaba la pila pero no me creo a ver te vas a ir todo derecho wey si que salen con sus estupideces wey igual me sacas 4-6-1-23 4-6-1-17 wey ¿qué wey? 23-52 wey ¿qué calle buscas wey? que Godinez Gutiérrez o qué pedo anda pero córrele wey que ya se va a acabar y por qué el que vendía quesos wey te quería como violar wey o algo así ¿quién vendía quesos wey? el ese wey de Los Ángeles de Chet ay a toda madre saludo al guitarrista al guitarrista al guitarrista al guitarrista ya está ya estoy si todos fuéramos mujeres si nos quisiera coger wey hubo un guitarrista a toda madre a toda madre a toda madre no pero en serio a toda madre se fue huevos el bocal es el medio ay vaya súper bueno si algo wey estás aquí no estás durmiendo y nada más está aquí wey de adorno wey déjalo por favor es que anda en otro mundo ya me estaba durmiendo se duerme cuando somos abiertos vaya tra... esto ya tiene fila de veras que me sorprende wey no mames pues ya está parpadeando que no tiene fila ya se rasta no te quedas mirando no cabrón y si se quiere mirar qué pedo wey es tu pedo tú como tú no te agarras y te envías en la calle wey qué le haces de pedo no te traigas a tu esposo para que no te defiendan a mi me defiende porque yo sí valgo la pena lo pones hombre yo sí valgo la pena ven ese otra vez eso le parece un saludo al moro hazte tú cabrón un saludo al negro ¿son caballos? un saludo orale wey ¿qué andas haciendo? ese pinche encimoso de mierda si no por eso un saludo horrible pero igual a lo mejor no se va por ahí wey se le fue una roda dale un sape dale un sape que se vea por la uni se le fue una roda ¿dónde está la uni? es chido Tony ¿verdad que sí? pero vamos pero vamos a salir por el otro lado ¿por cuál? dime al un sape ¿qué te digo? ¿qué se sintió estar en un escenario? vamos a salir por ahí wey vamos a salir por ahí wey Gracias por ver el video.